Bienvenidos a una nueva emisión. Como siempre, todas las semanas repasamos las novedades del Polo Internacional. Y tenemos que hablar de Alula, que se viene una nueva edición de este grandísimo evento que todos los años recibe a algunos de los mejores jugadores del mundo en un destino único, como es toda la herencia histórica que tiene este destino de Arabia Saudita. Que entre el 17 y el 20 de enero recibirá a Adolfo Cambiasso y a otros jugadores profesionales, como su hijo Poroto, como también su hija Mía. Y por supuesto, en cada equipo habrá algún patrón internacional, jugadores amateurs, que también viajarán a conocer este magnífico destino que es Alula. Y que año a año recibe al tradicional Richard Mile Desert Polo en una cancha especialmente armada en el desierto para esta competición que se realiza en una sociedad entre la Saudi Polo Federation y el gran evento que lleva de nombre Richard Mile a Lula Desert Polo. Jugadores que habrá presentes, por supuesto, además de Adolfo Cambiasso, quien estará jugando junto a Juan Martín Nero, Perón Stirling y Poroto Cambiasso, el equipo completo de La Dolfina participando de este gran torneo. También estará Pablo McDonough, actual jugador de La Natividad y exjugador de La Dolfina, quien formará parte de este ya tradicional viaje que La Dolfina hace por tierras árabes. Y además este año se suman jugadoras mujeres como Lía Salvo, Mía Cambiasso y también Nina Clarkin, otra gran jugadora que estará participando de este gran evento que además contará con la presencia del príncipe Sultan Bin Khaled al-Falzal y también el príncipe Salman Bin Mansur Bin Nasir al-Saud del Reino de Arabia. Sin duda un evento que tendremos una cobertura exclusiva, sobre todo para poder ver estos magníficos destinos para conocer este patrimonio de la humanidad con tanta historia que ha pasado en tantos años y que por suerte se pudo mantener en estas magníficas condiciones. Y Alula sin duda que es el gran destino para visitar del Reino de Arabia Saudita. Recordemos que también que no solamente el polo será el protagonista de estos días allí en Alula, sino que toda la hotelería de alto nivel, el entretenimiento en vivo y por supuesto mucho más en una atmósfera increíble que ofrece este destino que es Alula con la presencia de estos grandes jugadores que siguen haciendo mucho por la promoción constante de este deporte. Y fíjense estos lugares y estas vistas únicas para poder disfrutar de este estadio de arena polo especialmente montado en Alula y por supuesto con invitados de todas partes del mundo que llegan para poder disfrutar de estos días de polo en este destino que es Alula, que aquí ya estamos sobrevolando y tenemos que mencionar con más de 7.000 años de historias de civilizaciones que fueron pasando por este reino que une la antigüidad y también por supuesto toda la tecnología que se ha puesto en torno de este magnífico lugar que forma parte del patrimonio internacional y que gracias al Winter Intatora, como se llama esta serie de eventos que forman parte del invierno de Alula, Alula Moments, que presenta un calendario con cinco festivales a lo largo del año donde tienen arte, cultura, música, por supuesto también actividad equina, muchas actividades, astronomía y por supuesto también una gastronomía como por supuesto Arabia Saudita tiene para ofrecer y este gran festival de Winter Intatora que es original en la celebración de la herencia, la cultura y la música que ofrece este gran reino árabe y que a lo largo del año no solamente estará este gran evento de polo sino también una gran cantidad de deportes que se pueden practicar con estas magníficas vistas que estamos viendo que realmente son increíbles, por eso es una gran recomendación poder visitar este destino único como es Alula ubicado a 1.100 kilómetros de Riad en el noroeste de Saudi Arabia Alula es este lugar extraordinario y no solamente que forma parte de la humanidad sino también de la naturaleza en esta gran área que cubre más de 22.000 kilómetros y que incluye distintos oasis y por supuesto estas montañas de piedra que sin duda demuestran todos los años que este terreno, que este espacio ha estado virgen y donde uno puede al menos por una noche poder dormir en estas carpas imagínense por la noche la vista de las estrellas y recordemos que Alula, este lugar, Egra es el primer lugar de Saudi Arabia, del reino de Arabia Saudita que forma parte de la UNESCO como patrimonio de la humanidad 52 hectáreas de esta tierra de tantos años y que por supuesto invita a poder repasar un poco de la historia pero sin duda con una hospitalidad de altísimo nivel recordemos que por esta ciudad de Alula que no solamente está conformada por el Old Town, el pueblo viejo donde uno puede encontrar todo tipo de experiencias gastronómicas todo tipo de experiencias musicales y por supuesto lo más importante, remarcar constantemente la historia de este reino de Arabia Saudita que abrió sus puertas al mundo y lo hizo de una manera magnífica como estamos viendo este anfiteatro donde todos los años pasan distintas estrellas internacionales ha pasado Katy Perry, ha pasado también Andrea Bocelli y llega el momento en los próximos días de una nueva edición de este tradicional Richard Mike Lezard Polo con no solamente la participación de los jugadores que hemos nombrado como ya saben, los jugadores de la Dolfina Pablo McDonough de la Natividad y las chicas que van a estar participando sino también jugadores amateurs internacional como Adriano Agosti, Alessandro Barnaba Sayu Tantata, Nacho Figueras, Melissa Ganci el australiano David Paradise Lila Pearson y también Nicky Sen como verán, el mundo del polo estará disfrutando unos días en este lugar único con una gran historia vinculada a los caballos con una gran historia de la humanidad y lo más importante también, Alula que ofrece estas magníficas oportunidades del contacto con la naturaleza con la historia, con la herencia con el legado que el reino de Arabia Saudita como decíamos hace instantes abrió sus puertas para que todo el mundo pueda ir a conocer recordemos que la Royal Commission for Alula viene trabajando de una manera muy importante en los últimos años para promover la cultura, las artes, la ciencia en este destino que está recibiendo una vez más a este magnífico deporte que es el polo y que por supuesto como vemos en estas distintas oportunidades que uno cuando va a Alula tiene la posibilidad de conocer como por ejemplo Egra que aquí lo estamos viendo es la piedra fundamental de Alula y cualquiera que vaya por supuesto que va a estar conociendo toda la gran cultura que ofrece este destino en esta capital de Dadán y de Lijián estos dos reinos que son considerados como los más desarrollados del primer milenio en esta península arábica y que sin duda es una biblioteca a cielo abierto con tantos años de historia que han pasado y lo más importante y lo que hay que destacar es que han estado sin desarrollo sin construcciones y que lo más importante para Alula es poder respetar toda esta historia y las tradiciones que han hecho que este lugar sea patrimonio universal por la noche la tecnología que se suma a Alula y estamos viendo estas imágenes increíbles de este show de drones y fíjense una vez que baja el sol recuerden que estamos en el medio del desierto y que Alula con esta Elephant Rock por su forma presenta también esta nueva oportunidad de promover el deporte como lo estamos viendo aquí con el polo y con algunos de los mejores jugadores que estarán presentes en el estadio especialmente armado pero no solamente habrá actividad deportiva sino también como ven una de las experiencias únicas que se pueden realizar volar en globo aerostático y también por supuesto sobrevolar este gran destino único como es Alula y el reino de Arabia Saudita que año a año viene recibiendo una mayor cantidad de gente para poder conocer sus costumbres para poder conocer su gran historia y por supuesto a partir del nacimiento de este Richard Myle Alula de Salt Polo conocer este destino que invita año a año a una mayor cantidad de gente para disfrutar de Alula en este caso con estas magníficas vistas y la presencia por supuesto también de Amr Sedan el presidente de la Saudi Polo Federation que mucho ha hecho para el crecimiento del deporte en toda la región y claro el apoyo de los grandes jugadores como Adolfo Cambiaso y los hombres de La Dolfina que hasta allí han ido años atrás para poder ampliar los horizontes de este deporte y que día a día se pueda desarrollar más así que se viene una cobertura exclusiva y especial desde Alula para que puedan conocer cómo en este 2024 va a estar recibiendo una vez más a estos jugadores y a este gran evento que contará con la participación de ocho equipos y que por supuesto habrá un campeón en la última edición celebrada la de 2022 Adolfo Cambiaso terminó quedándose con esta copa jugando junto a Mohamed Alhaptur y por supuesto tendremos la oportunidad de en este 2024 conocer a un nuevo campeón y por supuesto a través de las redes sociales del programa y de todo Polo Hub Social la posibilidad de estar allí con los protagonistas disfrutando de unos días de este magnífico lugar con una nueva edición del Alula Richard Miles Desert Polo hasta aquí este resumen y próximamente tendremos más novedades